Voy a mostraros cómo hacer una manicura que ya se llevaba hace muchos años en el tiempo de nuestras abuelas, que es la manicura de media luna. Y vamos a hacerla con truco para que veáis que lo podemos conseguir de una forma muy fácil. Lo primero que haremos, como siempre, es aplicar una base. Puede tener endurecedor, algún tipo de tratamiento. Las bases sirven para que los esmaltes no estén en contacto con la uña, que es más agresivo. Y además también, si tienen algún tipo de tratamiento, nos ayudarán en ese aspecto. Una vez que la hayamos aplicado, la vamos a dejar secar antes de continuar con los colores. Bueno, la base ya está seca. Ahora vamos a aplicar los dos colores que utilizaremos para nuestra manicura. Yo he elegido un rosita y un rojo. Es una combinación un poco arriesgada. A alguna seguro que le chirría, pero yo creo que queda muy bonito. Me gusta cómo luce esta manicura con estos dos colores. El color que vamos a aplicar primero es el que luego se va a quedar en la media luna, que en mi caso va a ser el rosa. Pues ahora lo vamos a dejar secar. Bueno, y ahora es cuando vamos a emplear nuestro truco. Vamos a coger unas pegatinas de estas que se utilizan para reforzar las hojas de las libretas de anillas. Las podéis encontrar en cualquier papelería. Y vamos a ir colocándonos en la base de la uña, ahí tapando lo que es, lo que sería la media luna con la pegatina. Porque ahora vamos a pintar encima y así hacemos que a esa parte no le llegue el esmalte. Según donde la coloquéis, a qué altura, así se quedará la media luna. Si la ponemos más abajo, haremos una media luna más chiquitita y si la ponemos más arriba, más grande. Y ahora vamos a aplicar el segundo color, que sería el que se vería en el resto de la uña. Sobre todo tenemos que tener cuidado de cubrir bien toda la parte rosa para que no se vea. Bueno, pues ahora que hemos terminado con las uñas, con la parte roja, las vamos a dejar secar. Hay que dejarla secar muy bien, porque al quitar las pegatinas, si no hemos dejado secar muy bien la capa de arriba, se nos va a estropear toda la manicura, así que paciencia. Bueno, parece que ya se ha secado, así que voy a retirar las pegatinas. Ya veis el resultado, yo creo que ha quedado muy bonito. También deciros que además de esta combinación rosa y rojo, pues eso, podéis probar azul y amarillo. Es bastante arriesgado, pero son colores que se suelen combinar, negro y blanco. Bueno, eso ya cada una, al gusto vuestro, lo que más os apetezca. Espero que os animéis a hacerla, porque resulta bastante fácil y es muy llamativa.